La República Popular China cooperará con el Poder Judicial peruano, potenciando sus tecnologías de información y comunicación para reforzar el sistema de notificaciones electrónicas y de esa manera avanzar en la lucha contra la corrupción. Este fue uno de los puntos acordados en la reunión que sostuvieron el titular del referido poder del Estado, Víctor Ticona, con la embajadora del país asiático en el Perú, Wang Minghui. De igual manera, ambos acordaron afianzar los acuerdos de cooperación ya existentes entre los poderes judiciales de los dos países. Uno de ellos es el Memorándum de Entendimiento y Cooperación de las Cortes Supremas de Justicia para fortalecer el intercambio tecnológico suscrito en el 2008. De esta manera, se busca que el Poder Judicial continúe potenciándose tecnológicamente en Sudamérica.